Bueno, saludos mi gente y bienvenido nuevamente aquí a otro video de Iván Colón, el Giga. Hoy voy a estar haciendo un corto recap de todo lo que está sucediendo esta semana. Han pasado muchas cosas grandes, yo sé que muchos de ustedes están pendientes de todo lo que está sucediendo en el mundo del gaming, entretenimiento. Pero tenemos unas cosas bien cool, si no las he hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947. También puedes seguir en Facebook como el Giga y también puedes suscribirte a Giga Byte Podcast para que esté al día de todo lo que está sucediendo en el mundo del gaming, entretenimiento. Y también contesto sus preguntas a veces en los live. Además de que todos los sábados a las 10 y 30 pm nos pueden ver por, yo soy un gamer, en Telemundo Puerto Rico o a través de la aplicación o la página de Telemundo Puerto Rico. Así que nos pueden ver por ahí a las 10 y 30 pm, hora de Puerto Rico. Ahora, varias cosas que están pasando. Primero de todo, de las noticias grandes, se anunció quiénes van a ser los actores que van a representar a Joel y Eli en la serie de Last of Us que va a estar lanzando en algún momento en HBO por Craig Mason, que fue el creador de la serie de Chernobyl y también Neil Druckmann, que ha sido el guionista y el director de los juegos de Last of Us y Uncharted. Una de las cosas bien brutales que me gustó mucho de este casting es que creo que no se fueron por las personas que la gente pensaba que ellos iban a tirarse. En el papel de Ellie tienen a Bella Ramsey, que ella hizo originalmente de Lyanna Mormont en la serie de Game of Thrones. Ella era básicamente la Lady of Bear Island, que es uno de los personajes más cool de las últimas temporadas de Game of Thrones. Y también el que va a ser de Joel va a ser Pedro Pascal, que mucha gente lo conoce por el Mandalorian o en Game of Thrones como Oberyn Martell o también, por supuesto, en la serie de Narcos. A mí me parece cool. No era quien quizás yo hubiera pensado o tenía en mente que iban a escoger, pero para mí eso está excelente. Yo no tengo ningún problema con eso. HBO usualmente es bien bueno con los castings. Y también la mayoría de los proyectos de HBO siempre son de súper alta calidad. Así que yo no tengo ningún problema con los castings de ninguno de estos personajes. Y de ninguno de los dos actores tampoco. Ahora, otra cosa también que sucedió, esto también tiene que ver con... Específicamente esto tiene que ver con Disney+. Y es que Gina Carano, que obviamente muchas de las vieron, la conocen desde el UFC y ahora también como parte del cast de Mandalorian, fue despedida de Disney. Y ayer no está trabajando con la compañía. Y aparentemente el personaje de ella no vuelve a salir porque se puso a decir un montón de comentarios. Pero yo, lleva tiempo ya, tirando un montón de comentarios bien fuera de lugar en las redes sociales. Y la realidad es que yo entiendo que todo el mundo tiene libertad de expresión. Pero tú estás trabajando por una compañía como Disney, que tiene un enfoque bien grande en lo que tiene que ver el ámbito familiar. Tiene esta franquicia gigantesca que quieres proteger. Incluso venía la nueva serie, que es un spin-off de Mandalorian, que era Rangers of the New Republic. Y posiblemente ella iba a ser parte, gran parte de esa serie. Y desafortunadamente ahora, pues, realmente no va a estar ahí. Ella está tirando un montón de comentarios. Incluso Disney dijo que los comentarios estaban totalmente fuera de lugar. Que básicamente que son una asquerosidad lo que ella estaba diciendo. Y pues, cada cual con lo suyo. Pero la realidad del caso es que uno se tiene que comportar en los diferentes trabajos que uno hace. Entonces, está bien fuerte la cosa. Ahora, este sábado tenemos varias cosas. Yo soy un gamer. Jambó está enfermo, así que él no va a participar este sábado. Voy a estar yo solo con el televisor, con la cámara. Pero tenemos varias cosas. Voy a estar hablando de mi reseña del jueguito Little Nightmares 2. Que está disponible ya, desde hoy. Para PlayStation, Xbox. Está disponible para Stadia, para Switch, para PC. Un quick spoiler. El juego está bien bueno. Bueno, si nunca jugaron el primero, está bien cool. Hay un demo disponible. Les sugiero que lo bajen para cualquiera de las plataformas. Para que tengan la oportunidad de probarlo. Pero está bien interesante. Es bien tenebroso. Y tengo mi reseña completa en el show. También voy a estar hablando de algunos juegos que quizás no he escuchado acerca de ellos. Pero que van a estar lanzando ahora para 2021. Y debería estar pendiente de ellos porque se ven bien cool. Y también voy a estar hablándole a nuestro público de televisión. Las diferentes razones por las cuales es tan difícil conseguir el PlayStation 5 y el Xbox Series X. Así que esas son algunas de las cosas que van a estar cubriendo este fin de semana. El sábado a las 10 y 30 pm por Telemundo. Por Telemundo. Puerto Rico. Vamos a estar por ahí a las 10 y media pm. Vamos a estar hablando de todas esas cositas. Así que todo el mundo pendiente. Muchas gracias por el apoyo. La gente que se ha conectado ya con nosotros. Otra cosa grande que pasó hoy. Que esto así no puedo cerrar sin decirlo. Porque no me quiero ir muy... No quiero estar tanto tiempo acá. Quiero traerle toda la información lo más rápido posible. Varias cosas están sucediendo. Primero de todo, finalmente tenemos una fecha para el juego Ratchet & Clank Rift Apart. Va a estar llegando el 11 de junio para PlayStation 5. Esto es mucho más tarde de lo que la gente se esperaba que estuviera llegando el título. Para que tengas una idea, el 11 de junio 2021 va a estar llegando el juego Ratchet & Clank Rift Apart. Tiraron un corto trailer que lo voy a estar poniendo aquí para que tengan la oportunidad de verlo. El juego se ve excelente. Obviamente la gente de Insomniac Games son uno de mis desarrolladores favoritos. Se ve super cool. La serie siempre ha estado buena. Todos los juegos de Ratchet siempre han estado mínimo decentes. Así que si no lo ha hecho todavía, que para la gente me ha preguntado que no han tenido la oportunidad de jugar la serie. Y están ahora en mito, tienen su PlayStation 5. El último juego de Ratchet & Clank, que se llama solamente Ratchet & Clank, está disponible en el PlayStation Store bajo el PlayStation Plus Collection. Si tienes PlayStation Plus y tienes PlayStation 5, lo puedes descargar totalmente gratis y jugarlo. El juego se ve hermoso. De verdad, es un juego súper entretenido. Para que tengas más o menos una idea de cómo podría ser Rift Apart. Aunque este, como ya hemos visto anteriormente en los trailers, yo creo que es uno de los juegos que más de primera instancia parece que está utilizando muchas de las funcionalidades del PlayStation 5. Incluyendo el SSD. Ya vimos lo... O sea, si tú comparas literalmente todos los juegos que han lanzado hasta el momento para el Xbox Series X y el PlayStation 5. Yo creo que el que mejor demuestra las ventajas del SSD es Miles Morales Spider-Man. O sea, literalmente tú entras al juego en segundos. Cuando haces el Fast Travel, también en menos de dos segundos. Es una cosa súper veloz. Así que yo pienso que poco a poco los desarrolladores van a cogerle bien el piso a usar el SSD en el PlayStation y en el Xbox. En las dos consolas. Pero por el momento, ahora mismo quien mejor ha podido sacarle provecho al SSD es la gente de Insomnia Games. Así que Ratchet & Clank Rift Apart se ve impresionante. Me hubiera gustado que saliera antes, pero fíjate que salga cuando esté disponible. Otra noticia también. Hemos visto también el casting de la película que viene de Borderlands. Y ha continuado recibiendo personas que, les voy a ser sinceros, yo no estoy muy entusiasmado con esta película. Ahora ya habían anunciado que Kevin Hart va a estar involucrado. Ahora Jack Black va a estar haciendo como Claptrap. Yo personalmente encuentro que son entretenidos los juegos de Borderlands, pero yo no soy el mega fan. A mí no me ha capturado como para yo estar súper contento con esto. Sé que tienen buen sentido el humor. Los juegos siempre son entretenidos. No estoy diciendo que sea malo, porque aquí, si uno no dice que la cosa es la mejor de la historia, todo el mundo piensa que es una basura. Y no es así, está cool. Pero no es una serie que yo estoy anticipando para jugar. O sea, yo no todo el tiempo estoy pensando, ah, ¿cuándo viene un Borderlands nuevo? Si sale uno, lo veo y yo, ah, pues cool. O sea, lo jugaré eventualmente, pero no es algo que realmente sea bien anticipado por mí. O sea, y eso no tiene nada de malo. Yo sé que hay muchos de ustedes que hay juegos que vienen por ahí, que pueden ser el mejor juego de la historia. Y sinceramente no tienen interés, cada cual tiene sus gustos. Pero personalmente nunca me ha llamado tanto a la serie de Borderlands. Y aunque lo he reseñado y me han gustado, pero es una serie que después de que termino de jugar los títulos, como que no piensa en ello. O sea, no han causado un impacto suficientemente grande como para que sea una de mis franquicias favoritas. No sé por qué, pero pues es parte de él. Otra de las cosas que está sucediendo también, desafortunadamente el juego de Prince of Persia está ahora en mito pospuesto. Se supone que lanzar en marzo. Sands of Time, ahora en mito no sabemos. Simplemente dicen que una fecha más lejana. A mí no me gustó cómo se veía originalmente, aunque el juego está brutal. Y Ubisoft recientemente ha tenido mucho éxito con sus títulos. Esto es una compañía que en algún momento, yo sé que mucha gente los tenía en más o menos en la misma línea que Electronic Arts. Estaban medio molestos con la compañía, pero realmente lo último que han hecho en los últimos dos o tres años, casi todo ha sido bien de alta calidad. Unos juegos bien buenos y ellos tienen muchos títulos buenos en camino, incluyendo a Assassin's Creed Valhalla, que es de mis juegos favoritos de la serie. Y también los juegos recientes de Far Cry, que están bien buenos. Así que vamos a ver qué sucede. Me gustaría verlo, pero quiero que sea la mejor versión posible, porque esta serie estaba bien cool. Y desapareció, se perdió un poquito de popularidad y desapareció por mucho tiempo. De la misma manera que estamos esperando Splinter Cell. Esperemos que esto sea un éxito y que salga bien, que salga bien para todo el mundo. Mi gente, eso es parte de las cosas que quería hablar con ustedes. Obviamente hay muchas noticias y muchas cosas más. Voy a estar haciendo un live en estos días para el podcast. Y también voy a estar contestando sus preguntas. Así que si tienen preguntas, tírenme por DM. Voy a tirar un post para las personas que quieran preguntarme algo. Y entonces, sé que se me quedaron un par de la última ronda de preguntas, pero las voy a estar contestando en el próximo podcast. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo, mi gente. Síganme en mis redes sociales, el Giga947. Me puedes seguir en Facebook como el Giga. GigaByte Podcast. Ya estoy haciendo los podcasts en inglés semanales. Así que todo el mundo pendiente, si estás viendo esto fuera de Puerto Rico o tienes personas que no hablan español y les gustaría estar al día de lo que está pasando en el mundo del gaming, pues entonces puedes tirarlos para GigaByte Podcast. Y también, como les mencioné ahorita, a las 10 y 30 pm, sábados por Telemundo. Yo soy un Gamer TV, vamos a estar por ahí. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo, mi gente. Gracias por este ratito. Seguimos vacilando por ahí. Si tienen alguna duda o pregunta, pregunten. Yo siempre trato de contestar o que se detalle un poco. Así que muchas gracias por estar aquí y, como les digo siempre, seguimos jugando.